Hola que tal amigos, aquí nuevamente con todos ustedes, ya saben mi nombre es Pablo Hernández 100% colombiano, aquí estamos en un nuevo video de enseñanza musical para toda esa gente que está ahí siempre conectada, esa gente que está ahí siempre al pie del cañón, esa gente que está ahí siempre esperando cada uno de estos videos, yo siempre estoy recordando las clases virtuales, las clases para improvisar, si necesitas pistas, si necesitas partiduras, siempre hay aquí algo que tú necesites y lo vas a encontrar, una ayuda muchas cosas para que tú puedas avanzar y para que tú puedas seguir el proceso de aprendizaje de tu instrumento favorito ok, si no sabes leer partiduras, si necesitas la pista yo te puedo hacer unos videos, unos videos personales, unos videos donde te enseño las notas por medio de las letras, por medio del nombre de do, re, mi, fa, sol o el cifrado americano de E, E, F, G de alguna forma te enseño a que toques el tema como tú quieres ok, en esta ocasión vamos a tener un tema Colcacumbia Balagardos este tema cambia de tonalidad tres veces ok, ahí empieza, ahí está en si mayor, hay otro que cambia a fa sostenido mayor y hay otro que cambia a mi mayor ok, ahí cambia tres veces la tonalidad entonces vamos a enseñarle las notas, está muy fácil este tema primero empezamos en la escala de si mayor bueno, ya se la tenemos, ya la hemos todo, la hemos practicado la de fa sostenido y la de mi mayor entonces vamos a practicar un poquito lo que es la escala de si mayor si mayor lleva cinco sostenido ok, ese sería si mayor ahora viene fa sostenido mayor ok, ahora viene mi mayor mi mayor lleva cuatro, fa sostenido lleva seis ok, pero no vamos a tocar todos esos sostenidos porque la melodía no da para eso entonces vamos a empezarlo aquí fa sol, fa sol, fa re, fa sol, fa re, fa si do 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 Sigue. Fá. Si. Si. Do. Re. Fá. Do. Re. Otra vez. Ese sería el primer tono Ahora, lo cambiamos aquí Aquí cambia Do, re sostenido Do, re, do, la, do, re, do, la, do, fa Sol, 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 si, la, sol, fa Vamos a hacer más Fa, 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 fa Fa, 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 fa Sol, la, 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 si, la, la, la Sol Sí, sí, la, la, la Este sería el segundo tono Repito 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 el segundo tono bendiciones para todos